Ahora ataca Peñarol que se clavó en 12 Acuña casi la pierde, la recupera Y después la deposita Ayuda de Sadi, le roba bien la pelota Fabián se va Acuña solo Ahora se la tiran a Roberto, hace dos pasos Bandeja de Zurda Fue una muy opaca actuación ¡Excelente pase de Gutiérrez! Machuca Mal pase, la roba Acuña Roberto que roba la pelota ¡Se manda con dos pasos la vuelca! ¿Qué te falta hacer esta noche, Roberto? Alejandro Díez, Sadi Buen pase de pique para Alejandro Que la da para Acuña Otra vez para Díez ¡Qué bien! Espectacular Dan ganas de ir a abrazar al que la pasa Claro No al que la mete, increíble Winston, caída para Acuña Va bien arriba, falta de Clancy Se resbala y casi pierde la pelota Vuelve a tomar el pase para Acuña Excelente lo de Winston A estos jugadores que la sufren permanentemente Desde el lado de afuera Cinco meses estuvo Giorgetti Padeciendo Kennedy lo encuentra Roberto Diez segundos todavía en el reloj de tiro Acuña Ganchito por encima de Sanders y el dos Un minuto doce Sesenta y seis a cincuenta y ocho La pelota la tiene Acuña Se lo lleva a Guerre Ganchito De Roberto Este sale El rebote La pelota la tiene Mazzarelli Caída para Acuña Roberto Que la entierra Con una mano Nace que sale a buscar el partido Gutiérrez la pone para Acuña Que lo desafía a Mainoldi Se lo lleva para adentro Falta de Mainoldi Sadi Para el toro Acuña La rompió en el último partido Acuña Caminó Tarelli abre para Sadi Que pone abajo Acuña En duelo con Baxley Ventaja de centímetros No lo pudo aprovechar Gutiérrez Al poste bajo Para Acuña Buenas noches ¿Por qué se apura Peñarol? Porque esa va a ser la dinámica Porque esa es la idea Vuelve No le importa Él está pensando en gimnasia Gimnasia necesita mejorar Mainoldi tiene mucho que ver Acuña Gancho Con tablaro El doble de A no tener el robo Acuña nomás Sadi rompe por el eje No hay caída Bandeja de zurda Queda corto Atención Porque falta más de medio cuarto todavía Caída de Acuña Se manda bien arriba La etapa de Aguña De puntos para él es el goleador Cuando hablábamos en la previa Con Leo Mainoldi en la radio En picanrol radio Ahora Gutiérrez Gran pase de Leo La entierra Acuña Pero Que gana por Sadi 84-78 4 minutos 27 Al piso Acuña Falta de Aguña Que se va Pero vemos Esta noche es visitante aquí Acuña hace volar la marca Buena Decididos No a buscar la segunda distancia No apareció Baxley Hasta ahora Cero de tres Hay falta Cuando iba hacia el Winston Termina de Acuña El pase para él El ganchito Y el doble Para Peral 7 puntos En 3 minutos Va para adentro Y regresiva Falta el toro Habrá tiro libre adicional Para Roberto Acuña Americana en el aire Viaja Ingrés Juega el 1x1 Ya no hay pase para Urusino Que bien lo contuvo Cavaco Ensució el ataque Winston Ahora Acuña de 5 metros Muy largo En la línea Acuña con la primera vez Pasa para Asadi Amaga el triple Rompe Fabián Descarga el pase para Acuña Muy arriesgado Mantiene viva la posición El pivot Se faja En la pintura Acuña El pase de Acuña Ay Roberto Lo tomaba Guerre Como en los corners del fútbol Que se abrazan los jugadores Viste Acuña Leo Recibe prueba para 3 En la noche del clásico Gutiérrez Adentro para el toro Acuña Gutiérrez Acuña Buena jugada Peñarol Lo sorprende con el pase al toro Acuña Problemas para sacarla Brusino rompe por el eje De la línea de tiros libres Prueba Queda largo El rebote lo divide a Guerre Pero la pelota va a las manos Con Ivory Clark Llega la ayuda de Baxley 10 Armó y probó Para 3 Que no Acuña Enorme fuerza La pelota para Winston Levante y prueba El lanzamiento para 2 Se quedó corto El rebote para Winston Adentro para Acuña El ganchito que no Pelea Fieramente el rebote Acuña Estaba pensando que contra Quilmes Jugó mucho Sández en el poste Un Sández que hoy está algo averiado Tapa de Acuña Son esos jugadores que uno Majnolde llega bien adentro Contablero Para Sández arriesgado El mendocino juega contra Acuña Le niega el pase al lado débil Para un lado Para el otro Ganchito de zurda Contablero Lo desparra Marga Romero El duelo es con Acuña Gran tapón de atrás Con Se postea Clancy contra Winston No hay pase Ahora sí interno Recibe solito Clancy Se ayuda con él Todavía se mueve la jirafa Shatman rompe Voladito por encima de la cara De Acuña Lo tocó en el pase de Sández La recupera Shatman Cuatro Ocho segundos en el reloj de tiro Machuca Maga Lo desafía Y le levanta la defensa A Brusino Otra vez llega Muy bien Clancy contra Acuña Shatman que recibe Por fondo de cancha Prueba para dos Qué importante tener un pivot Que corre así Peñalol jugando con los dos pivot Juntos ahora De los Santos Miramos Siete minutos Ocho segundos Gana por nueve Peñalol La pelota la tiene Shatman La dan para Clancy Baxley Romero De frente contra Leo Gutiérrez De los Santos Buena caída del Coco La entierra en la cara de Acuña Otro doble Se escapa de los Santos Rompe por fondo Descarga por frente para Mainoldi El pase extra para el de Carmen de Patagones Leonel Shatman Tira para tres Es sistema Esta caída en transición Y tiro Es sistema para Peñalol Qué buena defensa de Acuña Que se le adelantó En la liga en TIC Let's go Cass Así se hace Chris Moss Esperando el juego De los Santos Caída de Mainoldi Ayuda a Acuña Falta de Giorgetti Giorgetti le propone Una férrea defensa A Aguirre Y lo saca de la pintura Se le pierde la pelota De los Santos Limpito Entró el triple de Gutiérrez Pegó nada más Que en los piolines Del canasto Shatman Sandes para Guerra Fede tira para tres Tres segundos Otra vez con Winston de dos Y Giorgetti de tres Cae Gutiérrez Leo que tira voladito Pasar de largo el rebote Y la captura Con gran esfuerzo Sequeira Maciel Adentro Galici de aire Para Ivo Virich Clark Solito Otra vez Baxley El lanzamiento Valía dos El rebote 1-3-1 Maciel Se lleva por delante Al uno En dos intentos Contra todos Baxley Ya nada Gordo de los cinco Jugó con Galici Arranca como un tren Y terminó Con una locomotora En el primer cuarto Bildosa Rompe primera línea Tira En flotadora Falló el lanzamiento El Junior Afuera para Maciel Otra vez para Sequeira En cara Alío Gutiérrez Bueno No hay cabida de Clancy Pase para el maragato Shatman Bandejita Erra la bandeja Shatman Buen Shatman De siete metros Leo tira para tres Se queda corto Con una mano Domina el rebote Clancy Lo agarró Leo El segundo Para el de la tierra El sol Y el buen vino Erra El rebote De acudir Maciel Con la pelota Se apoya en Clark Probó para tres Están cinco a cinco Baxley No Tremendo El pase Sigue Baxley El lanzamiento Era para dos De cualquier manera